Bueno, nada, feliz de estar en el club más grande de la Argentina y bueno, a disfrutar y a prepararse para lo que viene. Sí, sí, tuve una charla corta, me dijo que me prepare, que esté preparado porque me puede tocar en cualquier momento, así que nada, uno el día a día se prepara al 100% de la única forma que puedes jugar y no te puedes relajar en este club. Estuvimos hablando ahí un poco con Guillermo, nada, la idea es cuando se puede salir jugando se juega y cuando vemos que está muy presionado que la tire larga. Sí, siempre lo veía Córdoba, Oscar, la verdad que para mí me marcó un camino también porque de chiquito lo veía y creo que sí, obviamente que vestir la camiseta esta es lo máximo que le puede pasar a un jugador. Sin dudas es el paso más importante que tengo en mi carrera, es uno de los clubes más grandes, así que a uno eso lo pone muy contento, aprovecharlo con mucha responsabilidad, vivirlo día a día como uno lo trata de hacer siempre. Es verdad, a mí me gustaba mucho antes Boca Juniors, siempre lo miraba desde chiquito y hoy estar acá es muy reconfortante. Sí, hablé con Guillermo, tuvimos una conversación ahí fluida, él sabía que yo había estado una semana sin entrenar porque tuve que venir de apuro a Buenos Aires por la revisión, hacer unos papeles, traer todas mis cosas de Córdoba y luego ahí empecé a entrenar hace unos días y bueno, hablamos eso, voy no sé, tres, cuatro días entrenando recién y me explicó que el plantel tenía otras necesidades en los puestos, así que fue una buena charla y obviamente que lo tengo que entender. Un día que tenga alguna duda sobre algún árbitro lo voy a hacer público y dentro de la Comebol. Yo confío en todo el arbitraje de Sudamérica, el árbitro tiene que pasar desapercibido, los partidos lo ganan y lo pierden los jugadores dentro de la cancha. El mejor refuerzo que uno podía brindarle al cuerpo técnico es retener a todos los jugadores que venían de salir campeones en algunos y otros bicampeones del fútbol nacional. Pero hoy no ha llegado ninguna propuesta formal por ningún jugador y la que ha llegado ya la hemos desechado, que lo comenté hace un momento, que fue la de Huanchope Ávila.